Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de el FIFA 23, ya hacía mucho que lo jugábamos y bueno pues hoy vamos a hacer nuestra predicción de, pues obviamente, los cuartos de Champions League que ya se acercan del Real Madrid, el mejor equipo de la historia contra el Chelsea y vamos a hacer tanto, que ahora copia el suma tanto la ida como la vuelta del Real Madrid vale, Chelsea a ver que aparece en ese resultado porque muy cuidadito vamos a ver cuidado el Real Madrid que va a querer ganar esta Champions como todos los años y necesitan pasar esta ronda aunque saben que en semifinales si la ganan les va a tocar el mazo y ya luego nada cuidado el Chelsea el Chelsea cuidado con el Chelsea, eh que le puede ganar el Real Madrid Sterling Sterling Uy, Modric ¡Crosa Vinicius! Vinicius, Vinicius, Vinicius por la acaba el turno, ¿entiendes? ahí está Rosa Vinicius Vinicius corriendo por la banda Cuidado Cuidado Vinicius que igual la gente igual la tira de golpe la va a centrar para Valerde no ha llegado por los pelos el Real Madrid se podría haber adelantado en el mercado de momento 0-0 Joder 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 A ver Cuidado, eh ¡Ay! ¡Pero sí para el Chelsea! Esto le puede costar al Real Madrid Ojalá que esto le pase mal Tivo Courtois modo Dibu Martínez ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! Nah, tío ¡Qué mala suerte! ¡Qué juicio! Venga Esto se tiene que poner emocionante y el regatito de Camavinga El Real Madrid que busca posesión y gol Y Mendy Mendy para Kroos Kroos ¿Qué se va a pasar Benzema? ¡Benzema! No ha llegado Vinicius ¿Cómo así? Venga Ahí está Militao la corta para el Chelsea Y está muy tranquila la afición del merengue del Real Madrid ¡Hola, nuevo amigo! ¡Buenos días para el Madrid! Tío, pero ¿Por qué estoy haciendo tan mal partido, tío? ¡El Chelsea se va a poner gol! Sterling No ha llegado el paseo de Joao Félix ¿Por qué Dios no ha querido? ¿Por qué va a enviar? Pues al paseo de Joao no no la ha llegado ¡Ay! Joao Félix la quita Está Kovacic Fernández ¿Por qué no me voy a sacar? ¡Ray Mecerlín! Casi Casi el Chelsea marca el Real Madrid Venga Madrid, tú puedes Courtois Apareciendo en la Champions ¿Cómo se hace? Vale, de soledad Que Courtois ahora siempre aparece en la Champions ¿Vale? Venga ¡Ay! Casi llega el segundo para el Chelsea Fofano Cuidado Militao Se ha pasado Vinicius Vinicius a Benzema Cuidado Cuidado el Chelsea Joder Se ha pasado atrás ¡Está haciendo un lío! ¡Joder! Courtois Courtois en su prime ¡Buen! Guadal ¡Ja! Modric el Real Madrid que busca la remontada Ahí está Valverde Valverde que la busca ¿Pasa Kroos? Kroos a Benzema Benzema La mantiene Ay, a Vinicius Venga, venga a Benzema Ay Camavinga Camavinga está haciendo un partidazo Venga Ay, ¿por qué le está pasando el Rolori hoy, tío? Jabers Ojo que está muy tenso todo, eh Ahí está Vinicius, corre Carvajal Daniel Ay, les intentamos hacer como parecer Que dejan un hueco Y así se motiva más El que se motiva más en Verde es el Madrid Porque, ven, se concentran más en que tienen que hacerlo bien Y así lo hacen perfecto En la defensa Aunque no sé si es tan bueno ya Claro, no me vendría mal aquí un croce Venga Cuidado Ay, Vinicius Ay Solo digo eso Ay Ay Que el Chelsea quiere el segundo Y el Madrid quiere remontar Uh Nos está costando a los merengues Ahora gana el tío Medallión Ay ¡Gan el Terling! Y se van al descanso 2-0 Cuidado, eh Cuidado porque ¿Qué me está pasando? Dios Un minutito de un puerto Una defensa Acertada Para un punto de vista ¡Anda, Negráfia! Bien ¡No nos vamos a hacer ya Suspucha, Paco! La oficina del local Está que entrena No les iban mal las cosas Al estar ese penalti Patrínico Pero Eso ya no tiene buena Ahora hay que pensar en la remontada Yo Entregado del Real Madrid Obviamente Hostia Benzema 93 Pero Flipa Vale A ver Vamos a Sí Vamos a hacer unos cambios La verdad Que es de alineaciones Hay no formaciones Vamos a hacer una Muy ofensiva Esta me gusta Benzema No hay Camavinga ¿Dónde está? Camavinga Está aquí Madriga Ahí Aquí Es Donde me entraría Mi cambio nuevo Que iba a ser Obviamente Rodrigo Creo que se ha jugado bien Pero creo que se me merece Más Rodrigo Para ver qué tal Vamos Vamos a ver Qué tal vamos Valverde Cuidado Valverde Valverde Vamos 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 Bien Vamos ¡Ay! Si ese paso ya le ha llegado a Rodrigo A ver Vamos Carvajal Que le ha perdido la otra punta del campo Ahí estamos Por cierto, chicos Os quería recordar una cosa En el anterior vídeo ¿Vale? Del sorteo del balón de la liga Bueno, vamos a hacer un sorteo De un balón de la liga Y si queréis participar es fácil Solo lo único que tenéis que hacer Es pues Poner un comentario No hay que poner un comentario en específico, no Poner un comentario en el anterior vídeo Bueno, short Pero ya me entendéis, vídeo Y ya si estaréis participando En un sorteo de un balón puma de la liga De este año Nuevo oficial y eso Vale en todo el mundo, ¿vale? Al sorteo O sea, podéis ir A pedir si sois de Brasil, por ejemplo Argentina Honduras O algo así Pues podéis pedir también No sé, en Sudamérica También en Asia En África Ojo Tener en cuenta Yo estoy muy contento Con el apoyo que estáis dando últimamente al canal Si podéis dar más, mejor Siempre mejor Yo hago vídeos para que os gusten Para que os entretenga y eso Y nada Pues eso Si queréis informaos más Ponerme un comentario Ya sea en este vídeo o en otro Pero Para participar es en el otro Es en el de ayer Vamos Ahí el Madrid Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Ahí está Benzema Benzema, Benzema, Benzema Benzema, Benzema No estamos llegando a puerta, ¿eh? Para tirar Yo creo que llevaremos cero tiros, ¿eh? A ver Datos Cero tiros el Chelsea 8 Cosa que se está notando, ¿eh? Se está notando mucho En que tenemos que tirar más Cuidado Carvajal No ha llegado el pase, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Casi, tío ¡Qué rabia! Primer tiro Minuto 72, tío ¡Gol de Militao! ¡Vamos! Eso No hay que dejarlo por muerto, ¿vale? Vamos Militao ¡Gol de Militao! ¡Gol de Militao! ¡Gol de Militao! Ahí estaba el verde Ay, que se cree en el Bernabéu En la remontada, eh Que se cree Eh, fuera de juego ¡Fuera de juego! ¡No! Que se fuera de juego, ¿qué? A ver, en la primera parte lo hemos hecho muy mal, eh En la segunda parte a mitades es cuando estamos arrancando Ya, pero No creo que nos dé tiempo ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Ay! ¡Hurto! ¡Ay, no! Que no sé si nos filmáis el Madrid ¡Hostia! Le hemos hecho un caño En el calentamiento ahora Ay, me he liado Vamos a sacar para Para última jugada A un Asensio Mismo Por un Valverde Voy a poner algo ¡Ay! A ver, vamos A ver Cuidado Vamos Última jugada Venga, ascencio nuevo Ahí Empezamos a cama Cuidado Venga, a la vuelta En Stanford Bridge 2 a 1 en principio Jugar el partido de vuelta, claro A ver, dura el vídeo Hostia, vamos 18 minutos, pues nada igual Aún así Ahí y ahí Vamos a cambiar un poco nuestra dirección del equipo Vamos a poner, a hacer cambios nuevos Camavinga nos ha gustado mucho, pues lo vamos a cambiar por Ceballos para que descanse, aunque todos estén nuevos Vale A Modric por Asensio No, por Rodrigo Pero Valverde lo ponemos como si fue a Modric Arriba así Tipo que es Sí, ahí Con un Benzema que va a estar de punta a punta Si hace falta Sí, sí Vamos a A poner aquí A un Hazard por Vinicius Vale Un poco para porque fue además Hostia La madre La madre que había Que hemos cambiado todos ya La misma dirección de equipo Bien, sí Pues ahí Empezamos el partido de vuelta Y hay que intentar ganarlo Vamos Cuidado Joder Vamos A ver Ceballos A Cruz Cruz a Hazard Vamos 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 a irnos Porque estamos Estamos en un Madrid sorpresa Para la alineación Que hemos puesto Vaya alineación Recibe el perdón Ay Hazard Hazard que no se le mete a su antiguo club Vaya cabezazo Tú Hazard intentando volver a su prime Obviamente no está ni de cerca Se le notan Eso se le nota Bien el chico Pero vamos Ya Vamos Vamos Ya con los elegidos Por el equipo Venga vamos Venga vamos A ver el Chelsea Que quiere algo toxo Y ellos Intentan Tener la posesión Todo el partido Y ganar Se los nota Se van por ese tiro verde Y hoy es papiro Así Cuidado A mí me encanta verlo Juntos Y siempre encuentra el ruedo Para la gente Con el reto Es que imagínate Si eso hubiera sido bueno El séptimo de Hazard Con el Madrid Pero más especial Porque sería contra Su ex equipo Bro Épico A ver Vamos Militao voy a intentar llegar a por A por Sterling Lo voy a intentar La de Militao Tú se ha comido Pero guarda Venga Mendy Esta jugada es muy peligrosa Hay que cortarla Con una asfalta Un penal Tío Vamos Bro Se ha salvado Pero por nada Espera Casi Tío Vamos 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 Ojo Ojo Cuidado A ver A ver Benzema Vamos Vamos Carbajal Hay Benzema A ver A ver Ah no Que es Javier Bueno Aún así Ha sido épica Va a haber Ya un cambio Es Camavinga Por ceballos Ya que Camavinga Hay que ser sinceros Lo hizo genial Ahí Deino Espera Espera S-D Bueno Da igual A ver Gol El Madrid Que está flipando Tú Courtois Que no ha llegado Y o se pone en la fila La afición Ya está pidiendo La poca caída Está Stanforbrief Pero está pidiendo ya La remontada LlegOS LlegOS Y o sea Los Y o должны Le good Cuando han A un Que se No M Ya La 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 Ya ¡Madre mía! ¡Uh! Vale, como venga se tiene que esperar aquí. Entonces ahora van. Pero corriendo. ¡Ay! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Hazard! Que no llega a su velocidad para eso. ¡Uh! ¡Hazard! ¡Recibe otro, Henry! ¡Ahora se va a poder! ¡No se va a poder! ¡No se va a poder! ¡Sí, no se va a poder! ¡Ahora se va a poder! ¡Uh! ¡Vamos a poner a Vinicius ya! ¡Cuidado a Vinicius! Que va a tener ganas. Y Modric... Lo siento. Valverde pues le vamos a cambiar por Modric. No queda otra. ¡Ay, Vinicius! ¡Ay, Vinicius! ¡Ay, Vinicius! No, a Benzema que es como... Pa' que la máquina se bugue. ¡Ah! ¡La controla, Benzema! ¡Ay! ¡Ay, Rodrigo! ¡Te llega a Vinicius! ¡Te llega a Vinicius! Lo que pasa que... Ha llegado, pero... No ha llegado porque... Eh... Que no quiero y lo duro. ¡No, a Benzema! ¡No, a Benzema! ¡No, a Benzema! ¡No, a Benzema! ¡Qué minutos! ¡No, a Benzema! Para ver si queréis ganar un balón de la liga Solo tenéis que poner un comentario En ese vídeo solo Hombre No digo solo en ese sino que en ese Para participar Solo Hay Courtois Courtois está en peligro El Madrid está en peligro Que si no está Ya no pueden cantar la decimoquinta Carvajal va corriendo Corriendo Carvajal como un loco Como un loco A ver Vamos Ay Ay mi madre el bicho Ay mi madre el bicho Que nos van a meter otro Bien Ay Le dejáis libre Ahora Modric Modric demuestra Tu talento Ay A ver A ver Ojo Vinicius que corre como un loco Para salvar al Madrid Modric Modric que casi mete Ay Ay Rüdiger Ven aquí. Olvídate ahora. Si nos lo meten, es un pión normal. Por nada en el Madrid ya lo tiene imposible perdería, si solo se puede decir. No, tío, es verdad. El Madrid, que no es su día. No es su día en Champions y no va a pasar, creo. No vemos nada por vencido en Madrid, que no. Claro. ¡Venga, Vinicius! ¡No! ¡Venga, Vinicius! ¡Oh, qué rabia, tío! ¡Venga, Vinicius! La estamos buscando, ¿eh? Venga. Hay que machacar. Hay que machacar a este Chelsea. ¡Pelante! ¡Otra vez! Pues eso ha sido pelota. A ver, si se ha lesionado, su problema es, pero no puede hacer eso. ¡Buena! ¡Buena, Courtois! ¡Buena! Van a decir que ya era demasiado tarde el momento que iba a estos periodistas. Si esto pasa, va a ser una decepción terrible ahora del Madrid. El partido se detiene y se va a producir un cambio. ¡Ay! ¡Oh, qué rabia! ¡Ay, Casi, tío, de verdad! ¡Ay, Casi, tío, de verdad! ¡Ay! ¡El Madrid! ¡Cuidado! ¡Tío, de verdad! ¡Tío, de verdad! ¡Oh! ¡Modrigo! ¡Ay, pero qué es esto, tío! ¡Yo es loco! Hoy no es mi día. Hoy no es mi día para jugar, tío. Hoy no es mi día para jugar. Es mi mayor humillación, tío. Joder, de mis mayores que he recibido en un muesto de fútbol. En un fútbol. ¡Tá, vergüenza! ¡Paradón, pero que no te sirve para nada! Entiendes, más que va a quedar menos en ridículo. ¡En eso te sirve! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Sí, Dios! ¡Ahora, Dios! ¡Tú, Dios! ¡Ahora, Dios! ¡Ahora, Dios! ¡Casi! ¡Ay, no! ¡Ya está, tío! No me lo he perdido No voy a comenzar de nuevo Una decepción terrible Como habéis visto Hoy nacido mi día Hoy nacido mi día Todo hay que admitirlo Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle like, suscribiros Os recuerdo en el sorteo Y adiós